hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal de esta youtuber espero que la pronuncie bien el nombre de new fashion beauty mona espero que lo esté pronunciando bien y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal y bueno los quiero invitar si no conocen el canal que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y finalmente conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en toda la información al final vamos a realizar el cálculo para conocer cuánto dinero puede estar generando este canal al mes por subir sus vídeos a youtube vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido este esta youtuber y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace tres años y al día de hoy tiene más de 105 mil visualizaciones el segundo vídeo también hace tres años con más de 120 mil reproducciones el tercero con más de 25 mil y su cuarto vídeo que subió también hace tres años con más de 13 mil visualizaciones es decir ella tiene en promedio subiendo contenido tres años a este canal y ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y bueno aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo subieron hace dos días y al día de hoy tiene más de 7 mil 800 visualizaciones su segundo vídeo más reciente hace seis días con más de 12 mil reproducciones el tercero con más de 21 mil hace 10 días y su cuarto vídeo más reciente hace 12 días con más de 13 mil reproducciones aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo en cuatro semanas han subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que se encuentran bastante activo ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares y su vídeo más popular tiene un año que lo subieron y al día de hoy tiene más de 850 mil reproducciones el segundo hace dos años también con más de 769 mil el tercero más popular con más de 737 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 641 mil visualizaciones hace un año es decir es un canal de manera general un canal bastante interesante pero sobre todo bastante exitoso ahora vamos a conocer si están subiendo vídeos cortos y bueno aquí como pueden ver su vídeo corto más reciente tiene más de 12 mil visualizaciones el segundo con más de 6 mil el tercero con más de 2 mil 900 el cuarto con más de 2 mil 500 y su cuarto vídeo más bien su quinto vídeo corto más reciente con más de 1700 visualizaciones es decir de manera general obviamente es un canal bastante exitoso ahora vamos a ver y conocer qué información nos tiene el portal de social play con relación al canal de manera general aquí como pueden ver al día de hoy este canal tiene 766 vídeos disponibles 1.46 millones de suscriptores más de 97.4 millones de reproducciones en total el canal se creó en méxico es de tipo gente y se creó el primero de junio del 2019 se encuentra en el ranking número 420 en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores y como pueden ver y como todo canal obviamente ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido y prácticamente no se han suscrito a este canal y de este lado también podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas pero aquí podemos apreciar claramente que lejos de que hayan crecido las visualizaciones también han bajado por ejemplo en los últimos 30 días se han disminuido en un 48.5 por ciento más en comparación con el mes anterior sin embargo en los últimos 30 días superan las 290 mil visualizaciones vamos a ver cuánto dinero puede estar generando este canal según mis cálculos al mes por tener más de 290 mil visualizaciones aquí como pueden ver ya ingresé este último valor es decir el número total de vistas ya que es así como youtube nos paga es decir por las visualizaciones que tengamos mes a mes este dato lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que el cpm se paga por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a dividir entre mil y nos da un total de 290 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones que en este caso son más de 290 mil que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 145 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm porque recuerden mis queridos amigos que el cpm es un dato bastante interesante y también hay muchas personas que se confunden y el cpm va a depender en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido la duración y qué tan atractivo sea el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores pero sobre todo vamos a tomar como referencia algunos vídeos de mi canal ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos que son mentira entonces les voy a mostrar cuatro vídeos de mi canal para que los tomemos como referencia en relación al cpm por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 14 mil visualizaciones con estas 14 mil visualizaciones me ha generado al día de hoy más de 41 dólares con un cpm superior a los 8.1 dólares es decir que youtube me está pagando 8.17 dólares cada mil reproducciones solamente de este vídeo a eso me refiero con el cpm ya que hay algunas personas que dicen que el cpm que les muestro es increíble sin embargo aquí les estoy mostrando y comprobando que se gana muchísimo dinero aquí en youtube por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 23 mil 400 visualizaciones me ha generado con este número de visualizaciones me ha generado al día de hoy 121 dólares con un cpm superior a los 8.5 dólares es decir por cada mil reproducciones de este vídeo yo estoy ganando 8.50 dólares es decir el cpm de estos dos vídeos que les acabo de mostrar es superior a los 8 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo les voy a mostrar que hay vídeos que inclusive tienen un cpm prácticamente de 10 dólares por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 34 mil 600 visualizaciones me ha generado al día de hoy más de 112 dólares con un cpm superior de 8.9 dólares por cada mil y por si fuera poco les voy a mostrar otro vídeo que es el que les dije o más bien tengo varios pero obviamente no les voy a mostrar todos que tienen un cpm prácticamente de 10 dólares por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 6 mil 700 visualizaciones me ha generado casi 50 dólares con un cpm superior a los 9.8 dólares es decir de manera general el cpm de mi canal ronda en promedio los 9 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión lo vamos a tomar solamente como la media es decir voy a dividir los 9 dólares entre dos y nos da un total de 4.5 dólares por cada mil visualizaciones del cpm que voy a poner como cpm de este canal aunque recuerden que yo les estoy mostrando que el cpm de mi canal es casi de 10 dólares por cada mil sin embargo en esta ocasión solamente le vamos a colocar un cpm promedio de 4.5 por cada mil y nos da un total de 652 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy por tener más de 290 mil visualizaciones solamente en los últimos 30 días y aquí como pueden ver nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal serían 73 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 1200 dólares mensuales y como pueden ver y comprobar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que nos ven se encuentran aquí en méxico y también en los estados unidos en pesos mexicanos podría estar generando al día de hoy más de 11 mil 219 pesos al mes por tener más de 290 mil visualizaciones solamente en los últimos 30 días y bueno aquí como pueden ver la verdad que siendo honesto prácticamente no están subiendo mucho contenido imagínense en cuatro semanas han subido ocho vídeos y considero que están ganando algo bastante bien considerando que solamente han subido ocho vídeos sin embargo también aprovecho para decirles que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido vamos a ganar de todos los vídeos que tengamos en el canal es decir que desde que subimos el primer vídeo hasta el más reciente todos todos nos generan dinero si entonces imagínense por ejemplo mi canal que tiene más de 2400 vídeos todos todos me están generando dinero todos los días por ejemplo este vídeo que les comenté acá que al día de hoy tiene más de 6 mil 700 visualizaciones solamente este vídeo me ha generado casi 50 dólares imagínense cuánto me ha generado o cuánto me generan más de 2500 más de al negocio entonces los invito a que se motiven con este tipo de vídeos que vean que se puede ganar muchísimo dinero imagínense si ellos lo hacen ustedes por qué no lo pueden hacer si entonces espero que les haya gustado que me hayan entendido el por qué tal vez ellos puedan estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto dinero puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo